Hola, soy Natacha Mel de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina y para el ciclo Leyendo Poesía en Casa les voy a leer mi poema Madres. Madres del dolor, abuelas de la esperanza, valentía y coraje, a pesar del miedo, a pesar de la rabia, a pesar de la traición, nunca bajaron los brazos, con la fuerza de la verdad y de la justicia, paso a paso, pañuelo anidando, dignas, sin faltar, sin descanso. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? Sus voces se oyen y se multiplican, nunca más exigen, nunca más. Se hace eco y toma las plazas, resuena, resuena, pidiendo memoria, que se restituyan las identidades, las llamaron locas, no se amilanaron. A sus pasos lentos, constantes, en círculos, se fueron sumando otros, solidarios, justicieros, que retumban, hacen ruido y esperan el milagro. Bueno, muchas gracias.